Hola, soy Salva. Hoy vamos a cocinar en tan solo dos pasos un roast beef de ternera con este horno microondas Whirlpool. Para ello, ¿qué necesitamos? El redondo, sal, pimienta, aceite, mostaza, queso cheddar, tomate y rúcula. Finalmente pan, para incluirlo todo y preparar un excelente bocata. Y como os decía, lo haremos todo en dos pasos, con este horno microondas Whirlpool. En primer lugar, sellamos la carne, como haríamos en una sartén tradicional, pero lo haremos en el plato crisp. Plato crisp que hemos precalentado durante tres minutos para conseguir 200 grados de temperatura. Salpimentamos al gusto y colocamos en el plato. Colocamos el plato en el horno microondas. Seleccionamos la función de crisp y le damos 10 minutos. Ya tengo la carne sellada, ahora solo nos falta el segundo paso, el horneado. Abrimos el horno microondas y colocamos la bandeja. Seleccionamos aire forzado, sin precalentamiento, 200 grados y 30 minutos de cocción. Rápido y sin esperas. Bueno, después de los 30 minutos ya tenemos el roast beef hecho. Lo hemos dejado enfriar un rato para poder cortarlo en fino y montar el bocadillo. Solo nos queda esto. Cortarlo en fino y montaremos el bocadillo. Ahora solo nos falta acabar el bocadillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!